Que suena así, de esta manera la noche, vamos Y seguimos cantando, seguimos cantando Hoy se ve la noche de ser tu hijo Como es que es mi castillo, llevo el alma que no es el destino Como es que es mi castillo Y por aquí oye, un joven si le ponió, es el más claro que no es el amor Como es que es mi castillo, el mamá cremaese Como es que es mi stars, voy suerte Como es que es mi castillo, le voy suerte Quiero ver el amor Como es que es mi castillo, el mamá cremaese Como es que es mi castillo, llego el corazón Y me duele el alma así Hay que seguir, hay que seguir la pieza Vamos a bailar, vamos a bailar Así, 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 así Me quiero yo con celula Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y no vayan así, vacío. Vaya todo en la reunión, a los dos de Montalán, y a las cuatro de la tarde, rumbo para la nanta, y la tira patamarca, al tawán y el rey muerto, dentro del mar de la noche, vay todo el mundo en el aquello. ¡Que mujer, que mujer, que mujer! ¡Que mujer, que mujer! Vaya todo en la reunión, vay todo en la reunión, al tawán y el rey muerto de la nanta, rumbo para la nanta, Daño hombre lo que va quebrante, que va quebrante La cebolla morba lo que dice, es una trofecadera ¡Esta! Y entra un caído donde se hace ¡Que se escuche, que se escuche noche! Y ahora te haéndole, se le pone la cabeza ¿No quieres? ¡Gracias por ver el video!